Ha corrido un poquito, ha evitado cruzar el parque, Ana, y ha conseguido todo un récord. Llegar incluso sobrándole tiempo a la carrera oficial cuando estamos viendo el paso del señor. Ahí lo tienen, que bien encaja el color dorado con el morado. Que bien encaja eso en la Semana Santa de Sevilla, Luis. Y para los ojos en general. Trae además la túnica burdeo, grana, y el mantolín, sin embargo, azul marino. Sí, esa combinación de colores, pero está precioso el señor de la victoria. A mí me encanta esa túnica bordada, esas flores que han puesto este año lirios morados. Esos lirios morados que veíamos antes y seguimos viendo ahora más de cerca. Y la túnica bordada que le queda maravillosamente al señor de la victoria. A mí particularmente me gusta muchísimo. Por fin ha llegado el señor de la victoria a la campana que llevaba mucho tiempo ya esperando allí en la calle Tetuán. También veíamos antes desde nuestra ventana, entra del palio, también en calle Tetuán. Toda la cofradía de la Paz concentrada en la misma calle ya va a poder realizar esta acción de penitencia en la carrera oficial. Y ahora mismo ya está entrando en la campana el señor de la victoria. Fíjate tú que este violeta que lleva el paso, pues es un violeta que viene de Suiza, de Cote de Azul. Que es una pizarra de color violeta. Y le meten un poquito de lápiz lazuli y da ese color tan impresionante. Estamos hablando de colores raros, pero yo quiero que todo no sea el azul de Prusia y el azul turquesa. ¡Gracias! 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 Bueno, acaba de tener un gesto a la cuadrilla del Paso de Cristo que manda Ernesto Sanguino del Señor de la Victoria y ha sido tomar la revirá para parar en el palquillo en silencio y riguroso con la banda absolutamente callada, ni siquiera marcando el ritmo con el tambor y el bombo no sé, realmente como no lo sé, no quiero aventurarme pero hace pocas horas ha fallecido un hermano en accidente de moto Luis Riobó, cuyo hijo es costalero de este paso pueden venir por ahí las cosas en cualquier caso suena el martillo, estamos en directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!